Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Tú gusano, que miras! ¡Pero que miras! ¡No te mires mal, que voy a por ti! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Los voy a ganar a todos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Dájame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Bien! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo a un gusano! ¡Aquí mando yo a un gusano! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano! ¡Me vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Tú, gusano! ¡¿Qué miras?! ¡Pero qué miras?! ¡No te mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Noooo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito!